Por tu nombre y el mío, tu serás mi felicidad. Tuyo será mi amor, tuyo será tu. Juntos toda la vida, nuestro sueño se realizará. Tuyo será mi amor, tuyo será tu. Lo mejor, lo mejor de mi vida, yo perdoncesto a ti. Tuyo será mi amor, tuyo será tu. Música 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 Quiere lo máximo a ti, yo te quiero solamente a ti Tuyo será mi amor, tuyo será Nuestros hijos te serán en un mundo de amor y paz Música Tú y yo, juntitos toda la vida Tú y yo, juntitos toda la vida Música 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 Música